Lo que me parece que no olvidaré nunca y además creo que no lo olvidaremos ninguna de las mujeres que pasamos aquel día fue que desde la frontera nos metieron en un vagón de ferrocarril y empezaron ya a ficharnos allí pero las fichas eran de lo más humillante porque te preguntaban las cosas más horribles no solamente la edad, estado civil y oficio, todas esas cosas sino que por ejemplo te preguntaban si teníamos enfermedades venéreas, si teníamos piojos si traíamos oro robado a las iglesias pero ya la cosa tuvo ya un carácter horripilante cuando llegamos a los lugares de clasificación de refugiados y simplemente los gendarmes nos hicieron desnudar a todas pero además desnudarnos viejas y jóvenes aquello fue realmente la constatación de que efectivamente habíamos perdido la guerra